Béndecida tarde, te habla la Chef Sairely, como ves en pantalla, aquí tenemos una carlota de galleta Oreo, musta aguacate, avocado o palta, aquí tenemos una carlota de limón con galletas maría, esto está delicioso, aquí tenemos unos vasitos, abajo es el mousse aguacate, pero ya con galletas Oreo trituradas, aquí normal, la crema solamente el mousse, aquí por igual para el topping diferente, con una galletita y una gota de chocolate, ahí ve la palta de aguacate, aguacato en el centro, uy esto está delicioso, no sé que tú esperas para tus actividades, para tus eventos, esto lo puse en estos vasitos, porque es un paraguadar más cómodo para comer luego, pero para tus actividades obviamente se ponen el envase que gustes, el tamaño que gustes, la presentación que gustes, aquí está uno de los aguacates de lujo, ese mousse está exquisito, esa carlota de limón está de 10, antes te lo he enseñado a preparar, deja de solo mirar, pasa a comprar, a contratar, a recomendar, a seguir, no solo mirar, mis páginas, instagram, facebook, youtube, twitch, donde me encuentres, chef sairely, deja de solo mirar, esa carlota de limón con galletas maría, esta de aguacate, 3 leches, porque te digo que lleva ingredientes premium, lleva 3 leches, cream cheese, crema de leche, leche evaporada, leche condensada, cream cheese, y otros ingredientes, pero lleva palta o aguacate intenso, por eso lo ves así en boca, wow, esta es una explosión de sabores, porque al tener la galleta triturada con el chocolate, más toda esa explosión de sabor en tu boca, es una delicia, deja de solo mirar y pasa a contratar, bye, chao,